La Federación Mexicana de Triatlón informó que de nueva cuenta en Oaxaca se va a llevar a cabo la Copa Mundial de la Especialidad. La Copa Mundial de la Categoría Elite se efectuará el 14 de junio con salida y meta en la Plaza de Santa Cruz Huatulco. En dicha competencia estará la creminata del triatlón, ya que será la primera competencia de carácter selectiva rumbo al Campeonato Mundial del Triatlón. Cabe destacar que un día antes se llevará a cabo el Triatlón Internacional Huatulco 2015 en diversas categorías, desde junior hasta master, con cupo limitado a 1.200 competidores. De esta manera, los representativos oaxaqueños ya se preparan para participar en los eventos más importantes del país. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.